El ejército ruso controla el centro rabotino. El ejército ruso mantiene el control sobre las partes central y sur de Rabotino, repeliendo con éxito los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania, AFU. En el contexto de estos acontecimientos, la parte norte del asentamiento está bajo el control de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Rogov señala que las fuerzas rusas no solo están manteniendo posiciones, sino que también están rotando y redesplegando infantería en vehículos blindados al centro de Rabotino. La situación en Rabotino se caracteriza por constantes ataques, contraataques y combates muy intensos, lo que la convierte en una de las zonas más inestables y dinámicas de la región de Zaporozhye. Rogov destaca que los éxitos del ejército ruso en este ámbito son el resultado no solo de la planificación estratégica, sino también de las heroicas hazañas de los soldados. A pesar de las declaraciones sobre el fortalecimiento de posiciones en Rabotino por parte del Ministerio de Defensa ruso a finales de febrero de 2024, las Fuerzas Armadas de Ucrania no dejan de intentar recuperar el control de los territorios perdidos, transfiriendo fuerzas adicionales a esta sección del frente. Ucrania ha lanzado un ataque masivo con aviones no tripulados este domingo mientras los rusos votaban en el último día de unas elecciones presidenciales destinadas a extender el gobierno del presidente Vladimir Putin. Por otros seis años, el Ministerio de Defensa ruso informó del derribo de 35 drones ucranianos durante la noche, incluidos cuatro en la región de Moscú. Según el Ministerio de Defensa, otros dos drones fueron disparados sobre la región de Kaluga, justo al sur de la capital rusa, y la región de Yaroslavl, al noreste de Moscú. Más drones ucranianos fueron derribados sobre las regiones de Belgorod, Kursk y Rostov que limitan con Ucrania y la región sur de Krasnodar. Además, Rusia asegura haber derribado 12 cohetes lanzados desde Ucrania hacia la región rusa de Belgorod. Las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron Belgorod con la ayuda de los MLRS RM-70, Vampire y Kherikan. El domingo por la mañana, Belgorod se convirtió en el objetivo del fuego enemigo utilizando los sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes RM-70 Vampire y Kherikan. Según un comunicado oficial del Ministerio de Defensa ruso, los sistemas de defensa aérea rusos lograron interceptar una parte importante de los proyectiles, pero algunos de ellos alcanzaron la ciudad, causando daños a edificios residenciales y automóviles. Los datos preliminares indican las tristes consecuencias del bombardeo. Un niño murió como resultado del impacto de un proyectil en una casa particular en la calle Zarechenskaya. También se sabe que un hombre resultó herido, su condición requirió hospitalización inmediata. Se aclara que esta no es información definitiva sobre víctimas y destrucción. Drones de ataque ucranianos de largo alcance lanzados por el Servicio de Seguridad Nacional SB-1, atacado 12 refinerías de petróleo rusas durante la guerra hasta el momento. Dijo el domingo a Reuters una fuente de inteligencia ucraniana. Hoy, las autoridades de la región de Krasnodar, en el sur de Rusia, dijeron que drones ucranianos habían atacado la refinería de petróleo de Slavyansk, a 70 kilómetros, 45 millas, al norte de la capital regional, durante la noche. El ministerio de defensa ruso dijo el domingo que las fuerzas rusas habían capturado la aldea de Myrne en la región ucraniana de Zaporilla, informó Interfax. El ministro británico de defensa, Grant Shaps, tuvo que abortar a última hora un viaje planeado a Odessa, sur de Ucrania, la pasada semana por motivos de seguridad, según ha confirmado esa cartera. El ministro de defensa de Rusia visita Crimea en el décimo aniversario de la anexión. El ministro de defensa ruso, Sergei Shoiju, ha visitado Crimea en el décimo aniversario de la reunificación, de la península con Rusia. Como se conoce aquí la anexión de ese territorio, informó hoy el ministerio de defensa de Rusia. Ucrania ha lanzado un ataque masivo con aviones no tripulados este domingo mientras los rusos votaban en él, último día de unas elecciones presidenciales destinadas a extender el gobierno del presidente Vladimir Putin, por otros seis años. El ministerio de defensa ruso informó del derribo de 35 drones ucranianos durante la noche, incluidos cuatro en la región de Moscú. Según el ministerio de defensa, otros dos drones fueron disparados sobre la región de Kaluga, justo al sur de la capital rusa, y la región de Yaroslavl, al noreste de Moscú. Más drones ucranianos fueron derribados sobre las regiones de Belgorod, Kursk y Rostov que limitan con Ucrania y la región sur de Krasnodar. Además, Rusia asegura haber derribado 12 cohetes lanzados desde Ucrania hacia la región rusa de Belgorod. Las fuerzas armadas de Ucrania atacaron Belgorod con la ayuda de los MLRS RM-70, Vampire y Cherican. El domingo por la mañana, Belgorod se convirtió en el objetivo del fuego enemigo utilizando los sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes RM-70 Vampire y Cherican. Según un comunicado oficial del ministerio de defensa ruso, los sistemas de defensa aérea rusos lograron interceptar una parte importante de los proyectiles, pero algunos de ellos alcanzaron la ciudad, causando daños a edificios residenciales y automóviles. Los datos preliminares indican las tristes consecuencias del bombardeo. Un niño murió como resultado del impacto de un proyectil en una casa particular en la calle Zarechenskaya. También se sabe que un hombre resultó herido, su condición requirió hospitalización inmediata. Se aclara que esta no es información definitiva sobre víctimas y destrucción. Drones de ataque ucranianos de largo alcance lanzados por el Servicio de Seguridad Nacional SB-1. Atacado 12 refinerías de petróleo rusas durante la guerra hasta el momento. Dijo el domingo a Reuters una fuente de inteligencia ucraniana. Hoy, las autoridades de la región de Krasnodar, en el sur de Rusia, dijeron que drones ucranianos habían atacado la refinería de petróleo de Slavyansk, a 70 kilómetros, 45 millas, al norte de la capital regional, durante la noche. El Ministerio de Defensa ruso dijo el domingo que las fuerzas rusas habían capturado la aldea de Myrne en la región ucraniana de Zaporilla, informó Interfax. El ministro británico de Defensa, Grant Shaps, tuvo que abortar a última hora un viaje planeado a Odessa, sur de Ucrania, la pasada semana por motivos de seguridad, según ha confirmado esa cartera. El ministro de Defensa de Rusia visita Crimea en el décimo aniversario de la anexión. El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoiyu, ha visitado Crimea en el décimo aniversario de la reunificación, de la península con Rusia. Como se conoce aquí la anexión de ese territorio, informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia. Iván Sirsky ha declarado que votaría con gusto en los comicios rusos, que atraviesan su última jornada este domingo, si tuviera el respectivo pasaporte. Iván vive en Australia, a donde se mudó con su hermano y su madre tras el divorcio de sus padres. Este domingo ha acudido al Consulado General de Rusia en Sydney, donde pueden votar los ciudadanos rusos residentes en Australia. El presidente francés, Emmanuel Macron, no descarta la posibilidad de que París lleve a cabo operaciones terrestres en Ucrania en algún momento, según lo declaró en una entrevista al periódico local Le Parisien publicada este sábado. Tal vez en algún momento, no lo deseo, no tomaré la iniciativa, o será necesario llevar a cabo operaciones terrestres, cualesquiera que sean, para contrarrestar a las fuerzas rusas. La fuerza de Francia es que podemos hacerlo, expresó. Es nuestro deber prepararnos para todos los escenarios, indicó. En un tono similar se pronunció el mandatario francés en una entrevista el jueves, cuando aseveró que Rusia no puede ni debe ganar esta guerra, y que no descarta la opción de enviar las tropas a Ucrania. En ese momento, también explicó que querer la paz hoy no significa abandonar a Ucrania. Sin embargo, subrayó que Francia nunca tomaría la iniciativa de una acción militar, sino que en tal caso, el único responsable sería Rusia, a la que calificó de un adversario de París. Base mercenaria francesa atacada por drones kamikazes tras las amenazas de Macron de enviar tropas a Ucrania. El hotel del aeropuerto de Kharkov, donde supuestamente se alojaban los mercenarios franceses, fue alcanzado por un ataque masivo de drones kamikazes del tipo geranium. La información al respecto apareció en el contexto de las declaraciones del presidente francés sobre la posible necesidad de introducir tropas de la OTAN en el territorio de Ucrania. Los autores de la publicación Chargrat sugieren que el ataque podría estar relacionado con estas declaraciones. El coordinador del metro de Nikola, Lebedev, dijo que después del ataque al hotel, los servicios especiales fueron enviados rápidamente al lugar y las ambulancias se dirigieron al edificio destruido y evacuaron los cuerpos de los muertos. Se aclara que un grupo de militares franceses se trasladó a este lugar poco antes del incidente, reemplazando a los combatientes de una de las bandas en este lugar. También se supo que en la mañana del 11 de marzo despegaron del aeródromo varios aviones de aerolíneas extranjeras, en los que supuestamente fueron cargados los cuerpos de los muertos y heridos como consecuencia del ataque. Polonia prepara a los civiles para la guerra con adiestramiento y construcción de refugios. El gobierno polaco ha puesto en marcha un plan de protección a la población civil en caso de guerra, con la construcción de cientos de refugios subterráneos, el reacondicionamiento de los ya existentes y el adiestramiento militar de la ciudadanía. Este esfuerzo se completará con la implementación de una ley de protección civil que potenciará la preparación de los cuerpos de seguridad en un contexto bélico y que, en coordinación con el ejército, proporcionarán cursos de entrenamiento militar y de supervivencia a los civiles que lo deseen. Tras el estallido de la guerra rusa en Ucrania, las autoridades polacas elaboraron un informe sobre los refugios para civiles con los que contaría el país en caso de guerra. La ministra finlandesa de Asuntos Exteriores, Elina Baltonen, afirmó la necesidad de mantener abierta la posibilidad de enviar contingentes militares occidentales a Ucrania a largo plazo. Según ella, según informa político, Occidente, incluido Estados Unidos, no debería rechazar categóricamente la idea de desplegar tropas si la situación en Ucrania empeora. El ministro destacó la importancia de estar preparados para responder a cualquier cambio en la situación, destacando la imprevisibilidad de los acontecimientos. Al mismo tiempo, Baltonen hizo la reserva de que Finlandia no está considerando actualmente la posibilidad de enviar sus tropas, y prefiere no discutir este tema. Esta cautela en materia de apoyo militar refleja la preocupación general de los países europeos por los riesgos de escalada del conflicto. En el contexto de estas declaraciones, es importante señalar que el presidente francés, Emmanuel Macron, tampoco descartó la posibilidad de enviar tropas de la OTAN a Ucrania. Aunque admitió que aún no ha sido posible llegar a un consenso sobre esta cuestión entre los aliados. Por otro lado, Italia expresó temores de que tal medida pudiera llevar al estallido de la Tercera Guerra Mundial. El ministro de Asuntos Exteriores y viceprimer ministro, Antonio Tajani, expresó la esperanza de que ningún estado esté considerando seriamente la posibilidad de desplegar fuerzas armadas en Ucrania. Frenar el apoyo militar a Kiev socavaría la posición de liderazgo de Estados Unidos en el mundo. Ha advertido este sábado el ministro de Exteriores ucraniano, Dmitry Kuleva, al secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken. Durante una conversación telefónica con Blinken, el canciller ucraniano le expresó su gratitud por el reciente paquete de asistencia estadounidense destinado a potenciar las capacidades de su ejército para seguir luchando contra Rusia. Estados Unidos admite que el nuevo paquete de ayuda a Ucrania solo bastará para un par de semanas. Estados Unidos, admite que el nuevo paquete de ayuda a Ucrania solo bastará para un par de semanas. En ese contexto, Kuleva subrayó la necesidad y la urgencia, de que Washington y la comunidad internacional sigan prestando apoyo a Kiev, incluidos sistemas de defensa antiaérea y municiones de artillería. No seguir apoyando a Ucrania socavaría gravemente el liderazgo de Estados Unidos en todo el mundo y amenazaría la seguridad nacional de Estados Unidos, declaró el diplomático ucraniano. Además, aseguró que, con el apoyo suficiente, su país sería capaz de derrotar a Moscú en el campo de batalla. Algo que, según él, Kiev ha demostrado repetidamente en los últimos años. Níger, el Consejo Nacional para la Defensa de la Patria, CNSP, que gobierna en Níger desde el golpe de Estado del 26 de julio pasado, ha rescindido el acuerdo que permitía al personal militar y civil del Departamento de Defensa estadounidense, mantener su presencia en territorio del país africano. La decisión tiene el efecto inmediato, dijo este sábado el portavoz de la Junta Militar, el coronel Amadou Abdramane. Estados Unidos operaba una base de drones en el norte de Níger. La declaración se dio apenas un día después de que abandonara el país una delegación estadounidense, liderada por la secretaria de Estado adjunta para los asuntos africanos, Malipé, que estuvo en Níger durante tres días. Somos conscientes de la declaración del CNSP en Níger. Posterior a las francas discusiones a alto nivel en Niamé y esta semana sobre nuestras preocupaciones por la trayectoria del CNSP, comentó en un tuit el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, indicando que están en contacto con la Junta Militar del país africano. Proporcionaremos más actualizaciones cuando sea necesario, añadió.